Una broma corriente que rodea a The Legend of Zelda es que en realidad no está protagonizado por la princesa Zelda como el personaje con el que jugamos, aún así Zelda es una parte indudablemente crucial de la mayoría de los juegos en la saga y aparece en casi todos los juegos. Zelda ha tenido una amplia gama de relaciones con Link, ya sea ser una gobernante distante de Hyrule como lo hace en Twilight Princess o una compañera de clase y amiga querida como es en Skyward Sword o cualquier otra cosa intermedia como lo vemos en lo largo de otros juegos. La cosa es que casi siempre aparece en la aventura de Link y esto se debe en gran parte a su destino compartido como campeones elegidos por la diosa Hylia, esta siendo una deidad misteriosa que impregna la franquicia. La relación de Link con Hylia siempre ha sido bastante clara, es decir, él es el héroe elegido por la diosa, sirviendo como un guerrero del bien a lo largo de los siglos. Mientras tanto, Zelda tiene una relación un poco más complicada con la diosa. Por ejemplo, algunos juegos se refieren a ella como la portadora de la sangre de la diosa, lo que sugiere que es descendiente de Hylia. Si bien eso es cierto, la verdad exacta es un poco más complicada que eso. Zelda es una persona diferente a la diosa, pero permanecen estrechamente conectadas a lo largo de la saga y por una buena razón. Ahora bien, con esta introducción espero haberte atrapado. Solo quiero mencionar que la idea original del video se la debo a un suscriptor del canal. No diré su nombre por respeto a su privacidad, pero si quiere que le de créditos puede decírmelo en los comentarios. Me gustó su planteamiento y creo que a ti también te va a gustar. Ahora echemos un vistazo a cuál es la diferencia entre estos dos personajes y el por qué es importante saberlo. Solo quiero pedirte que si eres nuevo en el canal, que te suscribas y que me sigas en Twitter e Instagram. Tengo los enlaces en la descripción del video. Ahora sí, continuemos. La historia de la diosa Hylia comienza técnicamente antes de que comience toda la leyenda de Zelda en general. En Skyward Sword, el prólogo explica que Hylia quedó a cargo del mundo mortal y de la Trifuerza después de que las diosas doradas la crearon. La paz se cayó perturbada cuando el rey demonio Demis y su ejército diabólico emergieron, lo que obligó a Hylia a liderar una guerra contra las fuerzas del mal. Aunque ganó, estaba muy herida y sabía que su sello no mantendría a Demis encerrado por siempre. Hylia, por lo tanto, eligió abandonar su divinidad, planeando reencarnarse como una mortal para frustrar a Demis con la ayuda del sucesor de su primer héroe elegido, es decir, al link de Skyward Sword. Solo un comentario acá. Yo sé que todos queremos un juego que nos cuente toda la historia, es decir, conocer a Hylia y a su primer héroe elegido. Skyward Sword dejó más dudas con respecto a esto. Ahora continuemos con el otro punto. Este plan significa que la princesa Zelda de Skyward Sword es técnicamente la diosa Hylia, renacida en forma mortal. La verdadera identidad de Zelda es un elemento central en la trama de Skyward Sword. Impa protege a Zelda mientras recupera su memoria de la divinidad, mientras que el señor demonio Girahim persigue a Zelda para liberar a Demis. Después de los eventos de Skyward Sword, Zelda trae de regreso el antiguo reino y lo nombra Hyrule, tomando el nombre de la diosa que fundó el reino y trajo a los habitantes de Skyward de regreso al mundo de la superficie. En su mayor parte, Hylia desaparece de la saga más allá de eso. Dean, Nairu y Farore juegan papeles distantes en los juegos, pero están mucho más presentes que Hylia. Aún así, su nombre aparece de vez en cuando, especialmente en Breath of the Wild, donde aparentemente ha recuperado su divinidad. Los que ya jugamos a Breath of the Wild conocemos bien las estatuas donde Link puede rezarle para aumentar la salud o la resistencia. Hylia permanece distante en la mayor parte del juego, pero sus estatuas establecen algo importante. En este punto de la historia en general de la saga Zelda, la diosa y la princesa son dos personas diferentes. Aunque los libros como Hyrule Historia o Creando a un Campeón son complementarios, dicen que la diosa Hylia se reencarna eternamente a lo largo de la historia de Hyrule. Las diversas princesas esparcidas por la línea de tiempo ya no parecen ser todas esas reencarnaciones. Una vez más, Hylia es una figura divina muy importante en Skyward Sword, pero la mayor parte del tiempo existe como algo de fondo, sin mucha mención. Las primeras descendientes de Zeldas, todas nombradas por el mismo nombre, a menudo se describen como personas con sangre divina, pero casi nunca se les conoce como reencarnaciones de la diosa Hylia. La amplia gama de poderes mágicos de Zelda podría sugerir lo contrario, pero ese no es el caso. Cada Zelda que lleva la Trifuerza de la Sabiduría, a menudo extrae una gran cantidad de poderes mágicos de su pieza de la Trifuerza, así como la conexión con la diosa Nairu que es representada por dicha pieza. Incluso, más allá de su pieza de la Trifuerza, Zelda a menudo ejerce una amplia gama de poderes mágicos únicos. Esto significa que muchos de los poderes de Zelda se derivan de las diosas en general, pero no necesariamente están conectados específicamente con la diosa Hylia. Pero, más allá de pura especulación, creo que esto se debe a que Skyward Sword salió mucho tiempo después de que ya se habían establecido ciertas cosas en los juegos anteriores. Ahora que ya tenemos todo más claro, vámonos con Breath of the Wild, que es donde surgen las dudas. Breath of the Wild parece definir mejor como la diosa Hylia y la princesa Zelda son personas diferentes. Aparte de las estatuas de la diosa donde Link se comunica con Hylia, los diversos santuarios contienen monjes devotos de Hylia que frecuentemente mencionan a la diosa por su nombre cuando Link completa sus pruebas. Estos tributos a la diosa nunca están dirigidos a la princesa Zelda. De hecho, la princesa Zelda parece ser menos poderosa mágicamente que las princesas de los juegos anteriores, aunque no menos motivada e inteligente. Parece que Hylia ha roto su ciclo de reencarnación con Breath of the Wild, volviendo a la divinidad y estableciendo a Zelda como su descendiente, pero no como su forma mortal. Nintendo merece mucho crédito por hacer que la saga Zelda sea tan rica en su mitología. Cada juego agrega una nueva perspectiva sobre la tierra de Hyrule, sus fuerzas místicas y como su influencia en Hyrule cambia a través de las generaciones de héroes. Esos héroes también cambian con frecuencia. La princesa Zelda ha visto muchas formas alternativas en tantos juegos como lo vemos en Ocarina of Time y The Wind Waker. Es posible que Zelda ya no sea literalmente la diosa Hylia, pero eso no significa que la influencia de la diosa ya no se sienta más. Gracias a las maquinaciones que Hylia puso en marcha antes de que comenzara Skyward Sword, la primera princesa Zelda y todos sus descendientes jugaron un papel importante en la protección del reino con la ayuda de la trifuerza de la sabiduría. Cada Zelda todavía tiene importantes poderes y responsabilidades las que se le asignan como heredera de los poderes y planes de la diosa. En ese sentido, ella es la reencarnación metafórica constante de las luchas de Hylia contra el mal, incluso si ella no es literalmente la propia Hylia. Seguramente Nintendo aún puede expandir y desarrollar aún más esto en el futuro, especialmente a través de estos personajes importantes. Y tal vez si con suerte, la diosa Hylia y Zelda desempeñen papeles influyentes en la secuela de Breath of the Wild. Por ahora, eso es todo lo que sabemos de estos personajes. Estoy seguro de que ahora la diosa y Zelda son entidades completamente individuales y claramente diferentes. Y como lo he dicho en otras ocasiones, creo que Breath of the Wild tiene pinta de ser una especie de reboot en la saga. En fin, más dudas vendrán con la secuela y otras serán resueltas. Mientras tanto, aquí seguiremos analizando estos puntos en la saga. Todo con un punto de vista más sensato y realista sin caer en la exageración de decir que Hylia es la madre de Zelda. Porque si, he visto ese tipo de comentarios en otros lados. En fin, ya dije en fin otra vez. Pero muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Solo los valientes recorren el camino hasta el final. Si tienes alguna recomendación puedes dejármela en los comentarios. Y también me gustaría saber tu opinión sobre el tema de este video. Los estaré leyendo a todos. Ahora sí, no me extiendo más. Me despido. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!